No sé ustedes padrinos, pero en esta temporada simplemente no sé qué escopeta usar, todavía no me decido Con la escopeta automática me siento muy rata Con la escopeta de martillo a veces siento que pega más duro mi almohada Y con la nueva de tres balas, como que no sé, todavía no me convence Así que decidí hacer un experimento En este vídeo voy a probar las tres escopetas por 10 horas seguidas Les voy a ir explicando lo que aprendí con cada una y al final las voy a calificar Así que quédate a ver con qué escopeta me quedo En la primera hora decidí probar la de martillo Al principio me metí en el modo con construcción Y algo que aprendí es que tan solo en la rareza gris, si atinas bien tu tiro a la cabeza, puedes dar hasta 128 de daño Creo que eso de la almohada exageró un poco en la intro Pero bueno, también aprendí que Chance el pasado estaba muy quieto Ya que en una pelea de construcción no es tan fácil dar los tiros con la mira tan pequeña que tiene Y si llegas a conectar uno rápido al cuerpo, ese 77 de daño no va a ser suficiente para terminar de matarlo Seguí usando la escopeta y ahora me la encontré en rareza verde Y como puedes ver, de lejos no es nada eficiente Y por alguna razón, esta vez de cerca al boxear a mi enemigo, me tomó dos tiros más para matarlo Pero a ver, volvamos rápido a esa kill que quiero ver ese tiro en cámara lenta ¿Me explican por favor cómo le hago 99 de daño si le di en toditita la cabeza? Este tipo de inconsistencias es lo que no me gusta y van a ver más adelante en el vídeo Pero bueno, mi siguiente kill estuvo muy fina Obviamente no iba a dejar que este mamahuevo me lanzara los rayos Aprendí también que me gusta bastante lo rápido que dispara cuando lo sacas a medio construir Después de una edición, el tiro es bastante veloz Y te diría que esta escopeta y los rayos son una buena combinación Si esto me hubiera salido bien Jefe Seguí usándolo en la primera hora y me conseguí esta otra kill que por lo visto este man era el mago Houdini Aprendí que para ser bueno en esta escopeta tienes que practicar y estar fino con tus tiros rápidos Uh, 112 eh Puedes llegar a conectar tiros muy potentes y eso sí Ten en cuenta que no siempre vas a querer usar la escopeta A veces los tiros con rifles son mejor opción Pero en general ir rotando siempre te va a ir bien Sobre todo cuando ya lo tienes débil y dentro de tu caja usa tu escopeta Oh, me salvé de milagro Seguí intentando mostrarles que creo que es la peor escopeta a distancia de las tres que existen ahorita Pero cuando matas a alguien editando y boxeando se siente demasiado fino Te sientes pro Uh, vale, buena, buena, buena No hay que olvidar que el Man City Cold, el ganador de la FNSS pasada siempre usaba esta escopeta Algo debes de saber Y bueno, ya al final de la última hora me cansé de perder Aprendí que si quieres la escopeta en rareza morada puedes ir con este bot al lado de Villaviñedo ¿Pero qué está pasando? ¿Hasta con esta rareza vuelves a pegar con una almohada? ¡Wey! ¿Qué es eso? Porque ve, ahora chequen qué linda kill 166 a la cabeza Eso sí, eso sí me gusta Y vean como entre tiros me escondo detrás de mi pared Es algo que tienes que sí o sí aprender mientras usas esta escopeta El movimiento es clave para ganar una pelea Seguí usándola para matar a este malardo Se parecía un poco al Romax Y aprendí que si vas a abrir una pelea hazlo primero con el subfusil que tengas Y luego pues ya fucheas Con esta escopeta no vas a poder hacer presión como las otras Así que síguelo haciendo con el rifle que tengas Pero es que vean a este güey nada más no aceptaba su destino Güey, ¿a dónde vas? Uy, por fin Y bueno, ya al final de la partida Sin hacerme kills con la escopeta Casi siempre me las hice con rifle Pero eso sí, me hice una muy buena dando 87 al cuerpo a este mamahuevo Y llegué al 1v1 final Y se los dejo para ver cómo me funcionó la escopeta 26 99 Ok 32 Güey, ya Ya, por fin A rematar con el rifle Pero bueno La verdad es que esta escopeta Nada mal Me gusta, o sea, sí me gusta Pero eso sí, todavía no acababa de probarla Tenía que seguir En la segunda hora aprendí que si quieres usar una de estas Úsala hasta que tengas rareza morada Ya que un tiro bien puesto que dé menos de 100 de daño No es suficiente Y esto, ahora con rareza azul ¿Qué tipo de broma es? 28 blanco 28 blanco otra vez ¿Cómo que 28 blanco, güey? Pero bueno, quise probar el máximo daño que puedes hacer con la rareza azul Y por lo visto es 139 Esta escopeta sería perfecta si la mira fuera un poquito, un poquito más grande Volví a tener que usarla en rareza gris Y pues bueno, no puedes esperar mucho Pero algo es algo Mejor tener escopeta al inicio de una partida que no tenerla Aprendí que casi siempre con 3 tiros vas a terminar eliminando a cualquiera Pero chequen aquí, esta pelea Me mataron con la nueva escopeta ¿Significará que la nueva es mejor? ¡No! Ok, me ganó la otra escopeta Digo, es la mítica, pero me ganó Creo que lo que me ganó es que la de martillo no dispara tan rápido como la nueva Lo que sí me pareció bien extraño es que nunca la encontré en rareza dorada Y fuera un poco el tema del video ¿Por qué en esta temporada hay tantos bots? ¡Qué asco! También aprendí que por alguna razón la gris, la verde y la azul se sienten igualitas No les veo la diferencia en una pelea de cajas Creo que estoy llegando a la conclusión Que solo se las recomendaría a las personas con demasiada buena puntería Y que juegan en control Si no te sientes así, no es tu estilo de escopeta Y vean esto No aguanto las ganas de usar la escopeta automática y dar asco ¡No! Me mató ¡Ay, qué asco! Ya llegó la tercera hora y me seguí haciendo unas kills facheras Pero seguimos con las inconsistencias No manches No sé Pero bueno Aprendí que siempre tienes que estar atento a que te abran la pared Y tener la mira bien puesta en el centro Siempre siguiendo al enemigo Y te recomiendo a los medallones agarrarlos por sorpresa Pero no abras la pelea con la escopeta ¡Rackeado! Y por último aprendí que aunque sea lentísimo recargar esta escopeta Tómate tu tiempo y no tengas prisa de acabar con el enemigo Porque si peleas sin bala te van a matar fácil También aprendí que los enemigos con la nueva escopeta siempre intentarán meterse a tu caja Y si quieres ganar la pelea no los dejes que vas a estar en gran desventaja Aprendí a practicar más el movimiento para esquivar los tiros de tu enemigo En lo que puedes dar el segundo tiro Que siento que es lo más complicado de controlar en esta escopeta Y aprendí que siempre que te spameen no pierdas la cabeza Y espera tener un buen ángulo para no desperdiciar tu escudo Y eso sí, creo que es algo personal Pero aprendí que el edit que más me gusta hacer con esta escopeta es la de la ventanita Y ya para última partida la intenté usar en cero construcción Aprendí que en las kills puede ser un poco lenta Y que te arriesgas mucho al acercarte tanto a un enemigo Y aprendí que aunque tengas buena puntería y metas un tirazo de más de 150 de daño No es meta Las otras escopetas te van a hacer cagada Así que es hora de calificarla Y vamos a calificarla del 1 al 10 El 1 siendo el peor Obviamente siendo por ejemplo la escopeta improvisada Esa de la temporada primitiva Una mierda Y 10 siendo la pump en sus buenos tiempos Y a esta escopeta de martillo yo le voy a poner un 7.5 Es una buena escopeta No me malentiendan Pero la mira es tan chica que es muy inconsistente Casi casi le tienes que dar al pixel exacto de tu enemigo Para hacer el mayor daño posible Y pues soy un jugador casual No tengo la puntería de un pro Así que bueno ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué calificación le darían a esta escopeta? Pero bueno Pasemos a la siguiente Porque en la cuarta hora decidí probar la escopeta automática Primero me metí en el modo construcción Y tomé la rareza verde Y sí Aprendí lo fácil que es matar con esta escopeta Sobre todo si le llegas por atrás a tu enemigo Usar esta escopeta me dio tanta confianza Que al siguiente vato me le fui con todo Con una gran impulso a lo loco Que por cierto Sí me dejó débil Y así también al siguiente Como ven No di todos mis tiros Pero lo bueno de esta escopeta Es que dispara tan rápido Y tiene tantos cartuchos Que no importa Por otro lado Pues en la de martillo Si fallas un tiro Eso sí te puede costar la partida Vean también el rango de distancia En la que puedes hacer daño Es bastante Y que tus enemigos se olviden Si quieren escapar de ti También aprendí que los tiros No hacen tanto daño Pero sumados Pueden pulverizar En pocos segundos Pero mira 67 al cuerpo Con esta mira Y desde esa distancia Es casi lo que hace la de martillo Aprendí que usar técnicas Para traspasar paredes Con tu impulso Es la mejor táctica Si quieres usar esta escopeta Está demasiado up Por si no sabían Esta escopeta es pamera También la puedes conseguir Con el bote Plaza placentera En rareza morada Por solo 300 de oro Y ve la deleteada Que le di a este wey Mientras volaba Es que te juro Que esta escopeta Es demasiado buena Para ser verdad Pero se siente Muy rata Aprendí también Que aunque me trabé Un poco aquí Lo peor que pueden hacer Tus enemigos Es meterse a tu caja A lo loco Por lo visto Ni con la escopeta Mítica nueva Soy rival Aunque si me bajó La mitad de mi vida Ojo con eso Aprendí que si te llegan Hacer third party Lo mejor que puedes hacer Es hacerte una caja Meterte al cono Y justo cuando te intente Reemplazar O acercarse un poquito A ti Lo puedes tomar Por sorpresa Solo editando el cono De arriba Y llegarle Y también aprendí Que el peace control Es lo mejor Que puedes hacer Si es que quieres Acorralar a tu enemigo Y no dejarle otra salida Que enfrentarse a tu Tuf 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 Algo también que aprendí Y que sirve bastante Es que cuando te pushean Le puedes sacar daño Mientras corren hacia ti Y si tienes el medallón Roto Todavía mejor Porque te puedes Teletransportar Para sacarle tiros De diferentes ángulos Creo que es la mejor Combinación que puedes usar Lástima que este vato Es inteligente Y con su escopeta De martillo Me jugó a distancia Y no entró en mi juego No entró en meterse A mi caja Lo cual pues Es una ventaja Para él La jugó bastante bien GG En la quinta hora Aprendí que Definitivamente A principio de la partida Es la mejor arma Más eficiente Que puedes usar Es en este tipo De peleas Donde no hay muchas Construcciones No hay mucha vida Que es donde Resalta más Una locura Aprendí también Que es bueno Usarla con un subfusil Si la escopeta Es buena distancia Pero el subfusil Va a ser mejor Y chequen aquí Como la usé otra vez Con el medallón De las calacas Y reemplacé Perfecto con el subfusil Para darle La espamiada De su vida Chequen esto 144 de daño En 3 tiros Rapidísimos En ese tiempo Creo que con el escopeta De martillo Solo puedes alcanzar A dar un tiro Y si Puedes dar el mismo daño Pero solo si le conectas Cada pixel De las balas A la cabeza Siento que este tipo De escopeta automática Es para la gente Que mecánicamente Es mejor construyendo Y tiene 0 de ping Si tienes el privilegio De tener 0 de ping Con esta escopeta Todos te van a odiar La seguí usando En partidas Y es que yo todavía No sé cómo No la han nerfeado En teoría Lo único malo Es lo lento Que recarga su clip Para las balas Pero con que te hagas Unas cajas Y te tomes el tiempo De recargar Lo tienes Y si Seguí usándola Y esta escopeta La considero Una máquina De hacer kills Y pobre del que tenga La mala suerte Que caiga cerca de ti Con todos los medallones O también te llegue En el aire Porque si intenta escapar Es casi imposible Tenía muchas ganas De al hacer este video Decir algunas cosas malas Que vaya descubriendo Esta escopeta Pero Son bien poquitas Es facilísimo Ganar una partida Con esta escopeta Es que no te lo puedo Explicar mejor Pero a ver Basta de hablar De puras cosas buenas Aquí te va Una gran Gran desventaja Y es que Al ser efectiva De corto alcance Esto hace que Te arriesgues mucho En cada kill No sé si se han fijado Pero en la mayoría De las kills Que les he mostrado En este video Siempre que llego A eliminar a alguien Me bajan mucha vida Por lo menos 100 del escudo Y eso es porque Te expones demasiado Metiéndote tan enfrente Tan en su cara Del enemigo Es diferente a las otras Que juegas un poco Más inteligente Como en la kill Que me mató La escopeta de martillo Que bueno Estás editando Las paredes Y estás jugando Como a distancia Cubriéndote Lo que Al usar mucho Esta escopeta Puede ser que Las curas Como los escudos Grandes O los escudos Chiquitos Se te acaben Rapidísimo O bueno También te maten Ahora en la sexta hora Me metí al cero Construcción Y vaya que Es buena Aquí también Pero ojo Que si te acaban Las balas Con la primera Eliminación Y tienes pocas Para la segunda Pelea Tienes que tener Si o si Un rifle listo Para seguir disparando Aprendí que con la mira De punto rojo Es bastante buena Te ayuda a incrementar Los tiros a media distancia Y aprendí que Literalmente vas a ser La pesadilla De los tryhards Eso sí Aprendí que No te puedes confiar Tanto Ni aunque pienses Que está débil El enemigo Que la nueva escopeta Aunque solo tenga Tres balas Puede pegar Muy fuerte Y aprendí que Puede ser Buen counter Del rayo Solo si hubiera Tenido un poco Más de vida Aprendí que Si juegas dos El cartucho Te da para matar A los dos Chequen aquí Como otra vez Lo pude hacer Pobre de estos Huellas Y lo que más me gusta Es que si te quieren Snipear Con pequeños tiros Lejanos como estos Les puedes ir sacando Daño hasta ya Pushearlo Y si el vato No tiene nada Para cubrirse Está muertísimo Te sientes god Usando esta escopeta Y pues ya Para acabar de probar En esta sexta hora La escopeta automática Terminamos con una victoria Con el Romax Así que ahora Toca calificarla Siento que si la comparo Con la de martillo Con la que acabo de usar Yo creo que una buena metáfora Sería la de Messi Y la de Ronaldo Messi por así decirlo Es la de martillo Te puedes hacer las kills Con más finura Necesitas de más habilidad Para poder usarlas Las kills en teoría Se ven más sexys Pero por otro lado La automática Es como Ronaldo O sea Ronaldo va por los goles Aquí vamos por las kills Fácil y eficiente Espero lo hayan podido entender Pero A ver Siendo sinceros No es que Ronaldo Sea mejor que Messi Messi para mí Siempre va a ser mejor Pero en Fortnite La escopeta automática Si es mejor que la de martillo La califico con un 8 Pero pasemos a la siguiente La de guardián Podrá ser mejor Que las últimas dos Es lo que voy a probar En la séptima hora Empezando me puse a investigar Y sí También hay una forma De conseguir la enrareza morada En esta casita Al lado de Villa Viñedo Aprendí que Un simple tiro al cuerpo Con la mira tan grande Que tiene Hace 79 Pero Ya si le das desde arriba 91 Y la verdad es que No me quejo Es buen daño Lo que sí Es que las balas En el cartucho Se te pueden acabar Rapidísimo Lo que te va a hacer alejarte Pues a veces Un poco de la pelea Pero Algo que le tengo que dar Bueno es que yo creo que es el arma Que más rápido dispara Entre tiros Hasta más que la automática Y como te dije antes Con su mira tan ancha Es difícil no llegar a dar Un tiro Chance no lo vas a dar Completo Pero sí le vas a hacer daño Y chequen esto Con tan solo dos tiros Le hice 194 De daño Eso sí que me gusta Bien acomodados Puede hacer muchísimo Y algo que también me gusta Todavía más Es que con solo un tiro Le puedes hacer Más de 100 De daño Y ni siquiera apuntando Perfectamente la cabeza Al principio Me gustó mucho esta escopeta Y cómo se combina Para rematar Con el rifle Me estaba dando Una buena impresión Y todavía me gustó más Lo eficiente que es Al hacerle Piz control A un enemigo Me la rifé Wey Me la rifé Me la arriesgué mucho Pero me la rifé Y miren aquí Peleando contra la de martillo Me pude defender Bastante bien Tranquilo Tranquilo Crack Vamos Toma Al final Si ven la repetición Me salvó lo rápido Que dispara Dos tiros a la vez Y bueno Obviamente El tiempo que puedes usar Para curarte con el medallón Cuando estás débil Los tiros rápidos Con esta escopeta Son fáciles de dar Y los tiros con salto También Esta kill me gustó mucho Pero casi muero Por no tenerla recargada Vamos Y pues si Ya al final Tuve mi primera victoria Con la escopeta nueva La escopeta en rareza mítica Es God 100% confirmado Hasta en una de esas Puede ser que sea La mejor escopeta En el juego Aquí aprendí Que puede ser El enemigo principal De los que usan La automática La contrarresta Es perfecto Y mira que bonito cono A casa Aprendí que con tan solo La rareza verde Ya es una buena escopeta Pero ten cuidado Con sus solo Tres balas Que si no las mides bien Vas a morir Y pues si Esta escopeta No la intentes usar De larga distancia Que nada más No sirve Y cuando se te acaban Las balas Pasa a tu fusil Para arrebatar Imposible que vayas Por ahí solo usando La escopeta Mira estas pruebas En mi rifle No pude haber ayudado Al Romax Y lo hubieran matado Porque no me daba Tiempo de recargar Y si Es algo que aprendí Ya chance un poco tarde Pero te va a pasar En casi todas tus peleas Y fíjate que no me encanta Chequen aquí Un tiro más Y lo mataba Pero pues Tuve que usar mi fusil Siento que deberían de meter Al menos Una bala más Al cargador Así sería perfecta Pero bueno Al final morí con un wey Que usaba la misma escopeta Y que me bailó Pero le dije al Romax Que le bailara de vuelta La venganza es dulce Aprendí también Que meterte a lo loco A las cajas Sirve igual de bien Que con la automática Pero otra vez Me quedé sin balas Para darle el golpe final Y se terminó escapando No sé Como que Ya no me está gustando tanto Pero bueno Aprendí que llegarle Por la espalda a alguien Siempre va a ser fácil Y sencillo La verdad es que Me estoy quedando Sin cosas que aprender Y pues que te digo Matar a gente con bots Pues es god Pero pues tampoco Aprendes mucho La siguió usando Y bueno Al menos aquí Si me hizo una buena kill Le fui sacando buenos tiros Hasta que literalmente Se rindió Se dejó de mover Y estoy seguro Que en esta pelea Si no hubiera disparado Sin querer a la estructura Ese tercer tiro Me hubiera salvado De esta muerte Le faltaba dar El último Acabé muriendo otra vez Que ya estaba muy cansado En la décima hora Pero al menos Me mataron Con la misma escopeta No me siento tan mal Y a ver Es hora de calificar Esta escopeta Y la neta La neta Del planeta La voy a poner Con un 7 Abajo de las últimas 2 A menos que vayas Al bunker Tomarte el tiempo De modificarla Y ponerle un cargador De al menos 5 balas No vale la pena usarla Si a ver Tiene un buen daño Pero tampoco es impresionante Tampoco le gana Así por mucho A las otras 2 escopetas Lo único que si me gusta Y que deberían de aprovechar Si es que A ustedes les gusta usarlas Es lo rápido que dispara Entre tiros El pum 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 Es más rápido Que las 2 escopetas pasadas Pero si A ver Digamos que esta escopeta Es como Neymar Tiene mucho potencial Pero nunca llegó a ser Como Messi o Ronaldo Pero bueno Espero te haya gustado el video Usa el código LUT No seas mamahuevo Y te dejo otro aquí Que también está Buenardo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.